Auditorio de Radio América, así como lo advirtió la Federación de Organizaciones Magisteriales FON, el día de hoy están protestando en el Boulevard Centroamérica a la altura del IMPREMA. Están a favor de que se aprueben las reformas al IMPREMA y ese es el respaldo que están dando este día. Se han tomado el Boulevard Centroamérica a la altura de la Rotonda. Si hay paso abajo de la Rotonda, en el túnel, en dirección a Plaza Miraflores y viceversa.